La muestra de ensueños que expone Cecilia Candia en el Museo Carafa aborda desde el dibujo los datos precisos de un universo propio a media de velados. La precisión y la minucia en los detalles invitan a sumergirse en un mundo que aún siendo ajeno es propio, pues tiene mucho en común con los sueños que quien ve puede haber soñado. Algunas obras se relacionan a derivas provenientes de estampas textiles en las que tome un fragmento y las transforme, utilizando como método la paraidolia. Estas obras poseen personajes de apariencia animada y están influenciadas por la ilustración y las estampas japonesas. El espectador debe acercarse a los dibujos para poder apreciar los detalles y sorprenderse. Aún así, en las obras de mayor dimensión, en su interior, las figuras conservan el trabajo de texturas y el pequeño formato. Plantas raras, flores y personajes, todo detallado en un registro, podríamos decir, amoroso del propio devenir. Hay una atmósfera onírica que invade la obra en general. Ya no puede volver quien se ha extraviado en el encanto, la vegetación y el berinto extraordinario, aquí en el lugar que habito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!